Todo el mundo sabe que los perros tienen un sentido del olfato extraordinario. Lo que pocos conocen es que hay uno, al que llaman Fido, que tiene unas patas tan especiales que parecen casi mágicas. ¿Os desvelo su secreto? Con ellas, Fido es capaz de cruzar puentes entre dos universos paralelos, el común de la realidad exterior y el fantástico de un reino interior. En las patas de Fido, escrito por Marina Aguirre e ilustrado por Sara Casilda. Una exquisita demostración de la fidelidad de los peludos hacia sus humanos, aun cuando los contratiempos se interponen en sus caminos.